Hola que tal mis queridos suscriptores, clientes y amigos, los saluda Leiber Díaz. A través del video del día de hoy, conoceremos en detalle todo lo que tiene para ofrecerles este espectacular vehículo que tenemos aquí. Se trata nada más y nada menos que del Ford Fusion Titanium modelo 2019. Si te interesa tener un vehículo con estas características, con gusto te puedes comunicar al número que te dejaré en la parte superior de este video y en la descripción del mismo. Y recuerda, si los videos de este canal son de tu agrado, suscríbete, dale me gusta, comenta y comparte. Ahora vamos con este video. En la parte delantera contamos con la nueva y atractiva parrilla trapezoidal cromada del Ford Fusion. Detrás de esta parrilla vamos a tener el sistema de rejillas activa. En la parte inferior seguimos notando detalles cromados, detalles en piano black en la parte de las exploradoras que tienen un aspecto bastante llamativo. Este vehículo cuenta con sensor de luz, sensor de lluvia, allí podemos apreciar sus atractivos cocuyos tipo LED. Allí tenemos sus luces medias, allí tenemos sus luces altas, las cuales cuentan con sistema de encendido automático. Cuenta con unas hermosas exploradoras. Sus direccionales se incorporan en los espejos retrovisores laterales, cuentan con tecnología LED. Así se aprecia desde la parte trasera y allí tenemos a su tercer stop. Como detalles estéticos este vehículo cuenta con bocel cromado en la parte superior, en la parte inferior pilares con acabado piano black, inserciones cromadas en sus manijas, lo cual le da una apariencia llamativa a la vista. Está calzado sobre unos atractivos y deportivos rines de 19 pulgadas. En la parte delantera emplea frenos de disco ventilado y en la parte trasera frenos de disco sólido. Como es típico en los vehículos Ford, sus autos vienen muy cargados en seguridad y por supuesto este Fusion no podía ser la excepción. En este auto vamos a tener sistema de frenado antibloqueo ABS, EBD, BA, control de tracción, control de estabilidad para tener bajo control el vehículo ante situaciones inesperadas en la vía. Para cada una de sus llantas cuenta con sensor para medir la presión de cada una de ellas. Tendremos sensor de punto ciego en esta zona con alerta de tráfico cruzado. El vehículo cuenta con detector de peatones con sistema stop and go con asistente de frenado activo, lo cual es muy útil e importante sobre todo en ciudades con mucho tráfico. Vamos a tener alerta al conductor por si tus patrones de conducción no son los óptimos, el vehículo te lo va a alertar. También incorpora alerta de permanencia en carril con asistente de permanencia en carril. Y para culminar tendremos un total de 10 airbags al interior de este auto. Tendremos los frontales para el conductor, para el pasajero, laterales de tórax para el conductor, para el pasajero, laterales de cortina en ambos costados. Estos se despliegan desde esta zona, abarcan la parte delantera, la parte trasera protegiendo la cabeza de los ocupantes. Tendremos para rodilla, para conductor, para pasajero. Y por último, en los extremos de la segunda fila de asiento, sus cinturones de seguridad son inflables. Incorporan un airbag en su interior. El tanque de combustible está ubicado sobre el costado izquierdo del vehículo. Tendremos un tanque con una capacidad para 62,5 litros o 16,5 galones. Contaremos con sistema de tanqueo Easy Full. Como ayuda de estacionamiento, contaremos con cuatro sensores en la parte delantera, cuatro sensores laterales, dos a cada costado, cuatro sensores en la parte trasera, que se complementan muy bien con una cámara de reversa. La cámara de reversa se activa automáticamente al colocar el vehículo en la posición de reversa. Y la podemos visualizar en la pantalla táctil Full Color que tenemos en el panel central. En la parte derecha podremos visualizar los sensores activos de parqueo en funcionamiento. En todo caso, el vehículo cuenta con asistente de parqueo automático. Podemos parquear el vehículo tanto en paralelo como en perpendicular. Y el auto me va asistiendo para realizar la maniobra. El Fission cuenta con embellecedores para sus escapes, cuenta con este alerón trasero, lo cual le da una apariencia deportiva. De hecho, este vehículo puede ser catalogado como deportivo, dada las buenas prestaciones de su motor. También es un vehículo elegante, pero no por ello corto en cuanto a baúl. El baúl de este vehículo lo podremos aperturar a través del sistema de apertura de puerta sin llave, presionando el interruptor que está aquí. Lo podremos abrir desde el puesto del conductor si no nos queremos bajar del auto y asimismo tenemos un interruptor en la llave para aperturarlo de esta manera. Les iba a hablar de la capacidad y es que este vehículo nos permite tener 453 litros, lo cual es bastante considerable para un vehículo con estas características. Tenemos un baúl muy bueno en él. La llanta de repuesto está en la parte baja, es una llanta temporal de repuesto. Si queremos ampliar el espacio volumétrico que este baúl nos permite, podremos abatir la segunda fila de asientos en disposición 60-40 y de esa manera va a aumentar considerablemente. La apertura de las puertas de su segunda fila de asientos es bastante amplia, facilitando así el acceso de las personas y también de las sillas para los niños. Este Fusion incorpora anclajes tipo latch, viene con anclajes tipo americano. Bueno, en cuanto a espacios, el Fusion es un vehículo que destaca mucho por ello. Es una berlina de 4,87 metros de largo con una distancia entre ejes de 2,85 metros y eso es lo que se traduce en comodidad y espacio para los ocupantes del vehículo. Personas con estatura promedio en Colombia no van a tener inconvenientes aquí la verdad. Y bueno, en cuanto a otro tipo de detalles, vamos a tener luces de cortesía, agarraderas en la parte superior, ganchos de sujeción en esta parte, portadocumentos en los espaldares, ductos de ventilación para la segunda fila de asientos, el túnel de paso creo que no será problema, no es exageradamente grande. En cuanto a materiales tendremos, materiales sintéticos en esta zona superior, por aquí materiales plásticos que se ven bien a la vista, materiales acolchados para el apoyabrazos, por aquí tendremos unos materiales en plásticos normal, esa parte de allí contaremos con apoyabrazo central con dos portadebidas, todos sus apoyacabezas son regulables en altura, contribuyendo así con evitar lesiones del cuello, todo esto se traduce en seguridad y por último tendremos también cinco cinturones de seguridad, todos son de tres puntos. En la parte interna del capó contamos con este cobertor que ayuda a insonorizar el ruido que aquí se emite y asimismo ayuda a regular la temperatura de esta zona. Este Fusion incorpora un motor EcoBoost Turbo de dos litros, capaz de desarrollar 245 caballos de potencia a las 5.500 revoluciones por minuto y 275 libras-pie de torque. A las 3.000 revoluciones por minuto. Eso es, bastante potencia, bastante torque, la verdad. Este es un vehículo que llega con tracción a las ruedas delanteras y se acopla a una caja automática de seis velocidades. El Fusion ya desde hace algún tiempo incorpora el selector rotativo de cambios para maniobrar su caja automática. Tendremos esta perilla que nos sirve como selector de la posición de parking, la posición de reversa, la posición de neutro y la posición de dry en la cual ya podemos empezar a conducir el vehículo de forma normal. Si queremos tener un modo de conducción más deportivo, más dinámico, por decirlo de esa forma, podremos activar el modo Sport presionando este botón y de esa forma podremos emplear los paddle chifers que tenemos tras el volante. De este lado tenemos cambio más. Noten que en la parte izquierda superior del panel de instrumentos se actualiza la posición en la cual estoy marchando mi vehículo. Y sobre el costado izquierdo tengo la opción de cambio menos. Al mejor estilo Fórmula 1 puedo ingresarle y sacarle los cambios a este vehículo. El freno de estacionamiento es eléctrico. Hacia arriba lo coloco, hacia abajo lo quito. Estas son las llaves del Ford Fusion. Como pueden notar son unas llaves inteligentes. Funcionan a través de un sensor de proximidad. En ella vamos a tener las opciones para el desbloqueo del auto, el bloqueo del vehículo. Si queremos encenderlo a distancia podremos bloquear y presionar dos veces aquí. Y de esa forma le damos vida al Ford Fusion. Con lo cual logramos que se vaya refrescando el interior del vehículo. De tal forma que cuando nos subamos esté más cómoda la temperatura al interior de él. Desde aquí también lo podemos apagar. Eso solo sirve para encender el vehículo. No sirve para arrancar en él. En esta cuarta opción podremos abrir a distancia el baúl del auto de esta manera. Y por último tendremos las bocinas de pánico desde aquí para ubicar el vehículo en el estacionamiento. Si presionamos este botón que está aquí podremos sacar la llave manual del auto. La cual nos será útil si la llave del vehículo se llega a quedar sin batería. En todo caso tenemos el sistema de apertura de puerta sin llave. Es decir estando el vehículo bloqueado. Pero si me acerco y tengo las llaves por ejemplo en mi bolsillo. Basta con colocar la mano en la manija y el vehículo se desbloquea. Para bloquearlo basta con pasar mi dedo por esta zona de la manija. Y de esa forma se bloquea. Si en algún momento dado se me olvidan las llaves. Puede ser en el hotel. Tengo el carro en la playa. Tengo la cartera en el vehículo. Y quiero acceder al auto. Puedo ingresar a través de la entrada en clave. Les van a dar el día que les hagan entrega de este vehículo. Les van a dar un numerito, un código. Con el cual pueden desbloquear el auto y acceder a él sin problema alguno. Para bloquearlo basta con presionar estos dos botones de aquí. De esa forma pueden bloquear y desbloquear sin necesidad incluso de emplear la llave. Eso solo sirve para acceder al auto más no para encenderlo ni nada por el estilo. Nada más ingresar al Ford Fusion nos vamos a encontrar con una placa protectora en esta zona con la palabra Fusion. En la parte delantera, bueno, los espacios son extraordinarios. Su botonera, o sea, los vehículos Ford precisamente son eso, tecnología. Transmiten muchísima tecnología. Vamos a tener muchos interruptores para llevar a cabo muchísimas funciones que el vehículo nos permite. Entonces, vamos a empezar. Asientos forrados con cuero. Vienen con cuero de muy buena calidad, se sienten muy bien al tacto. Vienen con microperforaciones en la parte de la espalda, en la parte de los glúteos y piernas, dado que tienen refrigeración, ventilación y calefacción. Que de hecho en estos momentos tengo muchísimo frío. Estos asientos delanteros se pueden regular de forma eléctrica. En distancia, hacia la parte delantera, hacia la parte trasera, subir un poco las rodillas, bajar un poco las rodillas, subir un poco el asiento como tal, bajarlo un poco, ambos. El espaldar también de forma eléctrica y el ajuste lumbar también de forma eléctrica, ambos. Tienen esta función. El ajuste lumbar es muy útil, sobre todo para que esta zona de la espalda vaya mucho más cómoda y esos viajes largos, extenuantes, no peguen tan fuertemente. El volante lo podremos regular de forma manual, en altura y en profundidad. La idea de esto será tener una buena visual del panel de instrumentos. Los espejos retrovisores laterales también los podremos regular de forma eléctrica, obviamente. Desde aquí los podemos regular de forma práctica y sencilla. Perdón, como lo pueden notar. Las bullitas no me gustan. Ah, bueno, ambos los podemos regular de forma eléctrica desde aquí, como lo pueden notar. Y bueno, ya para terminar con esta parte, ¿qué es lo chévere? Que tenemos memorias para guardar nuestra posición de manejo. Si, por ejemplo, esta es mi posición de manejo, aquí tengo dos memorias para guardarla. Presiono el botón Z y presiono el botón 1 y ahí se guardó mi posición de manejo. Si viene mi esposa, ejemplo, y me desarma eso, o mi hijo, o mi hija, o mi abuelita, o mi abuelito, etc. Y me desarma todo esto y me coloca el asiento así, porque lo he visto, lo colocan así. Me desordenan los espejos retrovisores también. Y el asiento, pues como lo acaban de ver. Pues la próxima vez que yo me subo al carro, bueno, empezando tienen una memoria para que ellos guarden su posición de manejo. La persona con la que más comparten el vehículo. Pero cuando yo me vuelva a montar al carro, a subir al carro, perdón, basta con que presionen el botón número 1, por ejemplo, donde guardaron su memoria. Y el vehículo vuelve por fin a esa posición que le habían configurado ustedes, para que no peleen con su pareja. Y el espejo de igual manera vuelve a esa posición. Algo que se me escapó en el apartado de seguridad y es que este espejo retrovisor izquierdo es electrocrómico. Él se atenúa cuando detecta las luces altas del vehículo que viene en la parte trasera y con eso no me encandiló por allí. Y bueno, tampoco por acá, me anticipo de uno. Este también es electrocrómico de forma automática. Ok, así operan las memorias. ¿Por dónde vamos? Ah, bueno, para el resto del vehículo, materiales. Volante forrado con cuero. Tiene una sensación bastante agradable al tacto. Se siente de muy buena calidad. Si amanecen con mucho frío, por ejemplo, como en estos momentos, que no sé, son las 9 de la mañana, pero está haciendo buen frío. Tengo las manos súper frías. Pueden calefaccionar este volante para entrar en calor más rápidamente. Y eso, pues, es agradable. Volante forrado con cuero. Por aquí vamos a tener materiales plásticos, la verdad. La botonera ilumina en color azul. Siempre me ha gustado, pues, porque ilumina de forma muy bonita. Por aquí tenemos materiales plásticos, plásticos, materiales en piano black, apoyabrazo central, acolchado con un cuero sintético. Por acá, plástico, lo normal, plásticos, materiales con un tratamiento especial. No son duros, se sienten bien, son bien al tacto. Para las puertas delanteras, materiales sintéticos por aquí, apoyabrazo con cuero sintético también. Por acá, sintético, aquí sí, plástico, plástico. Eso es lo que nos vamos a encontrar. Obviamente, el vehículo cuenta con vidrios de regulación eléctrica automático de un solo toque para todas sus puertas. ¿Me agrada? Desde aquí tenemos el bloqueo de vidrios, como les manifesté. Desde aquí tenemos la posibilidad de regular eléctricamente los espejos retrovisores laterales. Acá tenemos el bloqueo de puertas, desbloqueo de puertas y las memorias. Dado que el vehículo cuenta con una llave inteligente, para darle vida a este Fusion, basta con presionar el freno, dejar la llave por aquí o en mi bolsillo, o en el caso de las señoras en su mochila, y presionar el botón de encendido que está en esta zona. De esa forma le damos vida a este vehículo, que cuenta con una dirección muy suave, es una dirección electroasistida, lo cual te facilita maniobras de estacionamiento, el andar en el tráfico citadino, y sobre todo te proporciona también seguridad. Algo que se va colocando más rígida en la medida en que vamos acelerando el auto. Como es típico en los vehículos Ford, tendremos una computadora a bordo inmensa, con muchísima información. Esa computadora a bordo está ubicada en la parte izquierda del panel de instrumentos. La puedo maniobrar con esta botonera que está aquí en el volante, en este costado izquierdo. Ahí tengo mucha, mucha información, consumos de combustible, indicadores, cuántos kilómetros puedo recorrer, medidor de revolución en formato digital, asistencia de permanencia en carril, cómo está la presión de los neumáticos, entre otro montón de cosas. Así que ahí hay muchísima información. En la parte central tengo el velocímetro del auto y en la parte derecha tengo un espejo del sistema de infoentretenimiento. Si no quiero presionar botones acá, con estos botones de la parte derecha del volante puedo maniobrar algunas opciones, como el entretenimiento, como la navegación, el GPS o el teléfono como tal. En la parte inferior de la parte central tengo la posición en la cual tengo la palanca de cambios. En el volante también tendré sobre el costado izquierdo interruptores para maniobrar el control crucero adaptativo. Esto es una medida de comodidad y sobre todo de seguridad. Control crucero normal. Programé el carro a 80 kilómetros por hora. Listo. El carro se va solito a 80 kilómetros por hora sin que yo esté acelerando el vehículo. Me topé con otro carro que va a 50 en la parte delantera. O sea, el Fusion automáticamente detecta eso y regula su velocidad a la misma velocidad del carro que va en la parte delantera. Es decir, no se lo lleva por delante sino que él va frenando automáticamente hasta igualar la velocidad de ese otro carro. Mejor aún, guarda una distancia prudente con ese otro vehículo y yo soy quien le dice qué tanta distancia quiero que tenga con ese vehículo de adelante, con estos interruptores que tengo acá. Una vez ese auto salga de mi trayectoria o yo salga de la trayectoria de él al pasarme al otro carril, el Fusion nuevamente retoma la velocidad que él había configurado en un principio. Entonces, eso es muy bueno del Fusion. Sobre el costado derecho tengo interruptores para pasar canciones, pasar emisoras, subir volumen, bajar volumen. Si ya vinculé a través de Bluetooth el carro con mi celular, si me llama mi mamá, aquí le respondo. Si me llama mi abuelita, también le respondo. Si me llama mi hijo, también le respondo. Si me llama otra persona que no quiero que me llame, pues le cuelgo desde aquí, lo puedo hacer. Tengo comandos por voz para decirle, llamar a mi abuelita, llamar a mi esposa. También le puedo decir al carro, por ejemplo. Control temperatura. Control de temperatura. Diga un comando. Fijar temperatura 18 grados. Dijo 18 grados. Sí. Señora. Estableciendo temperatura. Esto lo puedo hacer mientras voy conduciendo. Yo voy conduciendo y me dedico a darle instrucciones a través de comandos por voz y el vehículo las va acatando. También le puedo decir, como le digo, llamar a mi esposa. Un comando. Sintonizar 99.9. Sintonizando a FM 99.9. Le puedo dar instrucciones de esa índole también. Vamos a apagar el aire porque estoy que me congelo. Tengo mucho frío. Le puedo dar instrucciones también para el GPS, por ejemplo, si estoy en Bucaramanga. Tengo hambre. Diga un número de línea. Dos. Cuando esté listo. Si, por ejemplo, estoy en una ciudad donde no conozco que hay por ahí cerquita para comer, le doy esa instrucción y el vehículo me sugiere lugares que queden ahí cerca. Entonces, esa opción también, I like that. También me gusta, muchachos. Amigos, suscriptores, clientes. Bueno, ¿qué más tenemos en este carro? Vamos a tener un sistema de sonido Sony Premium de 12 bocinas, 12 parlantes en total, estratégicamente distribuidos para brindarte una sensación de sonido de muchísima potencia. Eso es precisamente lo que es Sony. Muchísimo poder, muchísima potencia en su sistema de sonido. Que se complementa con esta pantalla táctil de 8 pulgadas, sistema de infoentretenimiento SIM 3, compatible con Android Auto, Apple CarPlay, lo cual me permite visualizar en esta pantalla Waze, por ejemplo, Google Maps, por ejemplo, y entre otras aplicaciones. Esta pantalla de infoentretenimiento, bueno, aquí tengo el acceso directo al Home, un acceso directo al audio para escuchar música, emisoras y demás, un acceso directo a la temperatura, la puedo maniobrar desde aquí, le puedo dar algunas instrucciones por comandos por voz y ahorita le muestro los otros botones. Acceso directo al teléfono, para ver mi agenda telefónica, llamadas perdidas, etc. Acceso directo al navegador, el vehículo ya cuenta con GPS por default de fábrica aquí. Acceso directo a las aplicaciones, también compatible con Spotify, Deezer, entre otras. Acceso directo a los ajustes, para ajustarlo uno, ajustarlo otro, ecualizar sonido. Y también tenemos luces ambientales, para darle un toque llamativo al interior del vehículo. Puedo escoger entre siete colores distintos. Y esto aquí se pone bonito, las manijas también, en la parte de los pies también, por acá también, y es agradable. Mi favorito, el verde biche. Entonces, también tendré esa opción desde ajustes. Aquí tendré interruptores para ecualizar sonido directamente, sacar el CD. Tenemos entrada de CD en este vehículo. Interruptores para maniobrar el aire acondicionado de forma manual. Aire acondicionado automático, máximo desempañante delantero, desempañante delantero normal, desempañante trasero. El aire acondicionado es automático de doble zona. Quiere decir que acá yo coloco frío, la señora acá puede colocar caliente, o viceversa, o el abuelito, o quien quieran. Lo importante es que pueden configurar la temperatura de acuerdo a su gusto, a su necesidad. Si yo acá quiero colocar frío, lo hago. En la parte central tengo el interruptor que me permite intensificar el aire que sale por los ductos. Y ya sobre mi costado tengo la que me permite maniobrar la temperatura de mi zona. Y de este lado está la que permite maniobrar la temperatura de esta otra zona. Y aquí tengo para apagar el sistema de aire, recircular el aire al interior del vehículo. Si está apagado, está entrando el aire normal. Máximo aire acondicionado, aire acondicionado. Ah, bueno, aquí en la mitad también hay interruptores para subir volumen, bajar volumen, apagar el radio, pasar canciones, pasar emisoras de forma manual desde aquí. Tengo calefacción y ventilación en las sillas delanteras. ¿Qué quiere decir? Si estoy en Barranquilla, por ejemplo, en Montería o en Sahagún, más bien, que hace muchísimo calor allá, puedo ventilar mis sillas o refrescarla. Y de esa forma va a empezar a salir aire por los poritos que les mostré ahorita y por el espaldar. Y voy a tener una conducción mucho más placentera. Porque puedo ventilar mi silla con un nivel de intensidad de 3. En Sahagún toca a 3 porque allá hace mucho calor. Lo puedo bajar a 2, en todo caso. Si estoy en Montería, lo bajo a 1. No, en todo se toca en 3 realmente. Pero si, por ejemplo, estoy en Medellín, Bogotá, amanecí con mucho frío, puedo calefaccionar mi silla a un nivel de intensidad de 3. Ahí tengo 3 opciones de intensidad para, según las necesidades, calefaccionar rápidamente mi silla. Lo chévere es que también aplica para las dos sillas delanteras. Si yo acá tengo frío, calefacciono mi silla. Si la señora tiene calor, pues ella ventila su silla y no hay problema. Todo se puede hacer de forma independiente y cada quien coloca su temperatura y la silla como lo quiera. Y con eso nos evitamos problemas en las familias colombianas. Por acá, como les mencioné en un principio, tenemos un espacio grande. Podemos dejar el celular por allí o si no por acá o la llave. Dos salidas USB, una salida de 12 voltios. Portabebidas. Debajo de este apoyabrazos tenemos un espacio considerable. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, viene con materiales aterciopelados en el fondo para que no estén sonando las cosas que allí coloquemos. La guantera la podemos asegurar con llave para proteger los dólares que allí tengamos. Viene con control de descenso, viene con dos pisos. Tiene un tamaño bastante considerable, la verdad. En la parte superior, parasoles con espejo de vanidad. Luces de cortesía en ambos costados. Más luces de cortesía por aquí, por acá. Portagafas y el sunroof que lo podemos maniobrar de forma eléctrica. El toldo o la cortina se cierra de forma manual. Y para abrirlo, se lo lleva el sunroof. Se abre de forma eléctrica. Lo podemos abrir hasta la mitad o hasta allí. Lo podemos cerrar con un solo toque. Si queremos refrescar un poco el interior del vehículo, podemos elevar un poco el sunroof o lo podemos cerrar como queramos. Ya les había dicho que esto es electrocrómico. Así que, amigos, suscriptores, clientes, yo creo que eso ha sido todo en cuanto a la reseña de este Ford Fusion Titanium modelo 2019. Una berlina espectacular. Full en seguridad, full en tecnología, una motorización increíble. Así que, si estás contemplando un vehículo con estas características, puedes validar esta opción. Puede ser para ti. Si te interesa, comunícate al número que está en la parte superior de este video. Estamos esperando tu llamada para servirte con el mayor de los gustos, de la forma más profesional posible, para que hagas una compra acertada y tengas el mejor servicio. Recuerda que si los videos que yo realizo y que se transmiten en este canal son de tu agrado, te agradezco mucho si te suscribes, si le das me gusta, si comentas, si lo compartes. Para mí es muy gratificante el hecho de que hagan estas acciones. Así que, amigos, nos vemos en una próxima ocasión. Bye, bye.